Hay cosas maravillosas como la tarde que te tenía Hay cosas que no se olvidan, que no se olvidan de nuestras vidas Hay cosas maravillosas como la tarde que te tenía La hierba se movía, se movía, se movía 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 La hierba se movía, se movía Que quede movida A ver esas parejitas Están aquí enfrente hombre Parense a bailar oiga Vámonos Avientense a la pista Vámonos 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 Y ese es el ritmo y el sabor Una joven se comió 20 kilos de sandía Que a la medianoche andaba Sos amados no sabía Que la batea, que la batea Que la batea se rompió Que la batea, que la batea se rompió Que la batea, que la batea se rompió Que la batea, que la batea se rompió Vamos a ver dónde está la familia López Que la batea, que la batea se rompió La familia López Vámonos A la pista Sí, 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 sí A ver el amigo que toca la guitarra Cuando llevan a la virgen Que la batea, que la batea, que la batea Que la batea, que la batea, que la batea se rompió Que la batea, que la batea, que la batea se rompió Al mayor de los López Ya se está durmiendo por allá Vámonos a la pista Vámonos, vámonos Que siga tocando la música Nomás se paró a los papás y se bendiga Vámonos Saluditos por ahí a Copa Julio y a Zenaida Muchas gracias por haber estado en el party de su hijo Esperemos que les esté gustando ya No tuvimos mucho campo para poner más cosas Aquí estamos reducidos un poquito Pero ahí está Acuérdense bien Ahorita vamos a poner las fotos Mañana a las 10 de la mañana Las fotos y los videos Nomás le ponen en su internet En su teléfono, su cámara Su celular Sus lentes Su reloj Todo lo que tenga Computadora Computación O internet Nomás le ponen Cumple años de Julio Gabriel 2016 Y ahí van a salir todos No se confunda primo Puro extremo norte No se confunda primo Yo no sé qué voy a hacer Mi familia está pidiendo Que ella quede comer Y estoy bien escorrado Yo no sé qué voy a hacer Mi familia está pidiendo Que ella quede comer Y que me deteña A ver si me despleo Porque ya Porque ya se acabó el dinero Y que me deteña de ser caliente Sí no estés Por favor Lo говоря No sé qué No sé qué Bla ¡Suscríbete al canal! Llámanos pues a petición de público y estamos aquí para lo que ustedes nos ordenen Vamos a meterle algo de cumbia por ahí del mexicano Algo viejón pero bonito, compa Ahí lo vamos pues para allá, para que sigan bailando y gozando Con su amigo DJ Chuy Loco.com Sí, como no ¡Suscríbete al canal! A mi mundo mágico y fascinante El baile del caballito de mi banda El mexicano con usted El baile del caballito tiene un ritmo criminal Si te quieres volcar el pelo de caballito has de bailar El baile del caballito tiene un ritmo criminal El baile del caballito la mezcla es la pura ley No baila mi canto, no hay en Chicago sin parar La gente a lo comerte es un ritmo fenomenal Es un ritmo fenomenal Es mi pego estoy bailando Y salen todos los parques de mi Estoy contando Bailando del caballito todo el mundo hace el aseo Bailando del caballito todo el mundo va a lavar Bailando del caballito todo el mundo sale a la escuela Bailando del caballito todos los ojos de estudiar Bailando del caballito la de rojo se acelera Bailando del caballito se me espera que ya fuera Bailando del caballito ya de menos se me pega Bailando del caballito se me empieza a la escuela Bailando del caballito se me empieza a la escuela Bailando del caballito se me empieza a la escuela Bailando del caballito se me empieza a la escuela Bailando del caballito se me empieza a la escuela Bailando del caballito se me empieza a la escuela Bailando del caballito se me empieza a la escuela Bailando del caballito se me empieza a la escuela Bailando del caballito se me empieza a la escuela Bailando del caballito se me empieza a la escuela Bailando del caballito se me empieza a la escuela Bailando del caballito se me empieza a la escuela Bailando del caballito se me empieza a la escuela Bailando del caballito se me empieza a la escuela Bailando del caballito se me empieza a la escuela El rey del baño del caballito, mi banda lo picamos con cero. Cuando vas al baño que te dice tu mamá, cuando vas al baño que te dice tu mamá, no bailes al caballito que te voy a regañar, no bailes al caballito que te voy a regañar. Cuando llegas al baño que te dice tu papacito, cuando llegas al baño que te dice tu papacito, vente mamacita a bailar de caballito, vente mamacita a bailar de caballito. Te tomas bien apretada, te coges por la cintura, te tomas bien apretada, te coges por la cintura, tu mueves muy bien los hombros y la cabera con esa rosura, tu mueves muy bien los hombros y la cabera con esa rosura. Luego te dice al oído, ay chiquitita chinda, pechocha, pepigi mamá, como te quiere tu papacito. Ay chiquitita chinda, pechocha, pepigi mamá, como te quiere tu papacito. Ay chiquitita chinda, pechocha, pepigi mamá, como te quiere tu papacito. ¡Atención! El rey ordena y manda a bailar de caballito, aunque se enoje tu mamá. La chica de media negra mueve muy bien la cintura, la chica de media negra mueve muy bien la cintura, los hombros también los pies y la cadera con esa rosura, los hombros también los pies y la cadera con esa rosura. Germán ya lo está bailando, Jorge, Pancho y Casimiro, Germán ya lo está bailando, Jorge, Pancho y Casimiro, bailando de caballito con todas se dan un tiro, bailando de caballito con todas se dan un tiro. Cuando llegas al baile, ¿qué dices tu papacito? Cuando llegas al baile, ¿qué dices tu papacito? Vente mamacita a bailar de caballito. 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 La bota, la bota, la bota Vuelvetela a poner, no importa que te duela Hay que mover el pie, quítate ya la bota Vuelvetela a poner, no importa que te duela Hay que mover el pie La bota, la bota, la bota La bota, la bota, la bota ¡Nacido! ¡Aleluya a la bota, nacido! ¡Nacido! ¡Aleluya a la bota, nacido! Me siento muy contento, me siento muy feliz Ya es fin de semana y me empiezo a divertir Me siento muy contento, me siento muy feliz Ya es fin de semana y me empiezo a divertir Vamos a ver dónde están los hombres ¿Dónde están los hombres? Ya dejen el bote y la botella, oigan A ver esas compas, ahí va, ya bajó la botella El señor viene a bailar, vámonos, vámonos Pista, pista Sa, 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 vámonos Seguimos avanzando Su amigo de Gachuloco.com presente, oigan Eso ¡Aleluya a la bota, nacido! de Julio Gabriel tercera quito por ahí, felicidades para ti ¿dónde estás? ese Gabo a ver, vamos a meterlo a la pista a la pista ¿dónde está tu pistola? ¿dónde está tu pistola de luz? ¿dónde está la pistola de luz? es el present que te dio el DJ Chuy Loco poquito pero bendito ahí, gracias a Dios ¿dónde está tu pistolita? ¡vámonos! ¡Sap! 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 ¡Sap!» Mani, Mani, Mani la orgullosa Running, running, running on the river Rosita, no hay la quebradita No hay la quebradita